Empezamos el programa, se imagina usted una cena navideña para 5 personas y que cueste tan solo 20 solcitos. Un reto dificilísimo con lo cara que está la vida que esta semana se plantearon Janet Mori y Leoncio Carrera que para eso fueron a buscar al chef del pueblo, el recordado Don Pedrito, quien dijo, Cusicus, así se puede, vamos a ver si lograron tanta belleza. Preparando una cena navideña con 20, Lucas es el reportaje, tome nota. Para su cena navideña le contamos un delicioso y económico secreto. ¿Usted cree que puede hacer una cena navideña con 20 soles? Sinceramente no. ¿Quién dice que no se puede cocinar con 20 maraquitas? ¿Usted cree que puede cocinar una cena navideña con 20 soles? Con 20 maraquitas. Y vamos a demostrarle por televisión que con 20 maraquitas sí podemos hacer una cena criolla. Y para 5 personas, ¿ah? Para 5 personas. Aquí en Panamericana Televisión cocinamos chanchito y pollito con 20 lucas para la cena navideña. Un kilo de chanchito. 10 soles. 10 soles. 52 manzanas verdes. ¿Usted, señora, sueña con esta cena navideña tradicional que podría costarle algo más de 100 soles? ¿Está aterrada por los precios del pavo? Tranquila, que con estos tips y con solo 20 solcitos, su mesa en Nochebuena será de lujo. ¿Y con quién? Con el gran Don Pedrito. Así es, como tú lo has dicho, la solución está acá. Un cusico usado y estamos acá. Ya no, ya. Bueno, Pati, entonces te quedas con esta receta porque es económica, es rica y muy buena, ¿no? Muy buena. Para Navidad lo voy a hacer. ¿Qué más quiere uno que con 20 soles se prepara una cena así? Ya no, ya. A sus 70 años, Pedrito Villalba no se siente un personaje olvidado de la televisión. Aprovechando la popularidad que aún tiene en el pueblo, lo buscamos para que tranquilice a las amas de casa desesperadas que ven como el monedero se va quedando vacío para la cena del 24. ¿Qué vamos a hacer, Don Pedrito? Y hay mucha gente que cree que para hacer una buena cena necesita un montón de plata. No, eso es mentira. Con poco dinero se puede hacer una cena. ¿Con cuánto podemos hacer una cena navideña rica? Acá tengo 20 maraquitas, 20 lucas, 20 mangos. ¿Tú crees que con 20 soles se puede hacer una cena navideña buena? No, ¿tú crees? No. ¿Se puede? Ahora nos vamos a demostrar. Y las hacemos según. ¡Cusí, cusá! Ya estamos acá. ¡Hola! ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya te estás preparando para la Navidad? Claro, para ir al tono, para Año Nuevo, Pedrito. Vas a tener pavo, chancho, pavo. De todo. Quiero un kilo de chanchito. Ponte para antes. Pero a mí me vas a dejar a 10 lucitas. ¿Ya llévate? Muy bien, a 10 lucitas de chanchito. Usted le cae simpatía, usted le habla, le rebajan. Ahí viene sube el competidor. Ok. Ahora me quedan 10 soles para comprar los condimentos, los agregados. ¡Un cusí, cusá! Y ya estamos acá. A ver, dame albergitas peladitas. La mitad nomás de esto puede darme, ¿no? ¿Cuánto es? 50. 50, ya. Dos limoncitos. Dame una zanahoria grande. Ahora vamos a buscar unas papitas chiquitas nomás. Cóbrate, madarecita. 50. Un sol 70. Ahora sí, nos estamos yendo a buscar las frutitas. Un cusí, cusá y los espero en la frutería. Ya. ¿Cuánto es la uva? Un romito chiquito, ¿no tienes? ¿Cuántos soles kilos? La negrita que está a 4 soles, mejor, más barata. Ya, listo. ¿Cuánto es? 80 céntimos. 200 gramos de uva, 80 céntimos. Ah, dame una naranja de jugo. ¿Cuánto es? 30 céntimos. Dos mandarinas, ponle dos. Un sol 40. Ya, un sol 40. Señora, un sol de ciruela. Un sol de uvita, ¿me puede dar esa uvita verde? Un sol de uvita. Para decorar nomás quiero. Ah, para decorar. La mitad de eso, la mitad. Ya. 50, dos manzanas verdes, 50 céntimos. En una botita échame 30 de colorado. Todo junto, ¿ya? 30 de ajo. Ya, pimienta y comienzo, un poquito de cada uno. Nada más. Eso es todo. ¿Cuánto es? 50. Ya, 50. ¿Hay cocoa? Con 100 más de nada. Ya dame una cocoa de azúcar y un tarrito de leche de lorah, chica, ¿cuántes? 250. Ya, dame, ya, yo quiero barato nomás. A ver, hemos comprado para la cena navideña. Un sol de uva. Dos manzanitas. Dos manzanas verdes. Las verduras que hemos comprado. Zanahoria. Zanahoria, limón. La papa. Y la papita que vamos. Suficiente para nuestra cena con 20 soles. Mandarina. Mandarina. La cocoa. La cocoa. La leche. Ah, y el chanchito. Un kilo de chanchito. 10 soles. 10 soles. Ahora sí, atención amiguitas con esta receta navideña rica, barata y práctica. Y que no le va a demandar mucho tiempo en la cocina. Y recuerde, solo con 20 soles. ¿Cómo empezamos el chanchito afrutado? ¿Cómo empezamos nuestro chanchito afrutado? En el chanchito. En los costaditos vamos a echar la zanahoria para que se vaya friendo también, ¿ya? Ahora le echamos el jugo de la naranja, así que, miren, le echamos y ahí mismo lo tapamos. ¿Por qué? Porque el vapor no lo quiero perder. Entonces voy a echarle las alberjas, más zanahoria. Voy a hidratar con agua para que ya sude. Más agua a la boca. Vamos a sacar la carne para que vaya secándose un poquito, vaya botando su juguito. Y acá tengo un poquito de manzana, que la he licuado para hacer el puré de manzana, ya, y le voy a echar acá. Vamos a echarle las uvitas negras y las uvitas verdes. No vamos a cocinarlo mucho esto, máximo dos minutos a tres minutos. Ya esto está listo. Y vamos a comenzar a bañar los entornos. Hola, nuevamente en el Mercado de Santa Rosa, porque vamos a buscar pollitos para tener otra opción. Y en esta ocasión también vamos a seguir gastando 20 maraquitas. Y vamos a comprar ya. ¡Uy, qué rico pollo! Miren, semejante pollo a pianitas. ¿Un kilo, cuántos trae? Seis, ¿no? Ya, dame, dame un kilito, un kilito. 11,90. No, 10 soles nomás dame. A ver, amigo, una maraquita, dame un tomatito, dame una ramita de perejil, unas seis papitas chiquitas, lo más quiero. Deme un ají verde, un solo 80, ya, me parece muy bien. Deme 30 de ají panca, ajito también 30 de ajo. Deme pimienta y comino, ya, porque vamos a hacer un arroz árabe. Dame 50, si yo. En vez de comprar la botadita de sillado, ya te dan a 50 céntimos en bolsito, ¿está bien? Así es, así es. Vamos a comprar unas ricas aceitunas para hacer nuestro riquísimo arrocito árabe. Un poquito de pasitas. Este arrocito parece que granea bien, medio kilito. Piernitas de pollo para la cena navideña. Estamos comprándonos medio kilo de arroz. Aceituna. Aceituna, pasa. Sillao, suelto, ¿ah? Claro. No hay botella para... 30 céntimos en sillado. Aprenda cómo cocinar este plato familiar, el que al finalizar su preparación, acabará con una buena pinta navideña. Aquí hay 10 soles de pierna. Su salsita, su pimentita y su comino, un poquito de ajito molido. También voy a enseñar un poquito de vinagrito. Ya vamos a dolar estas presitas así, de la manera siguiente. Guarda con la cámara. Ahí está. Aquí tenemos unas papitas ya zancochadas. Le echamos la zanahoria. Y también vamos a echarle un poquito de pasitas rubias y un poquito de pasitas negras así. Solamente dos aceitunas. No necesitamos mucha aceituna. El feíto cabello de ángel lo he roto así. Y vamos a echarle las aceitunitas con las pasitas. Y vamos a echar el arroz. El arroz le recomiendo hacerlo de un día para otro. Vamos a agregarle un poquito de sillado. Y al agüita vamos a echarle un poquito de café. ¿Qué sabor le da el café? El café le va a dar un gusto rico. Una cosa fuera de nota. Y lo va a hacer un poquito más tinto al arroz. Agarramos y esto lo ponemos acá rapidito nomás. Ojo, cámara. Ahí está. Listo. Ahí está. Qué bonito. ¿Ves? Muy bonito. Colocamos las piernitas por acá. Vamos probando. Ahí vamos probando. Ahí va el arroz, el arroz. La presencia. Muy rico. Como si tuvieras en el chénato. Riquísimo pollo a la criolla para celebrar nuestra Navidad. Sí, musa. Ya, no, ya. Llevamos los platos a dos familias de la comunidad vecinal Cocharcas en Chorrillos, cuya ilusión y alegría por la Navidad es diametralmente opuesta a su presupuesto. Bueno, ha habido cenas humildes, ¿no? Sencillas, un poco tristes, ¿no? Porque nosotros como padres quisiéramos darles a nuestros pequeños, ¿no? Una bonita noche, una bonita cena, ¿no? Con nuestra visita, Elian supo cómo hacer con lo poco algo grandioso. ¿Qué te parece la idea de hacer esta comida con 20 solos, no? Está muy agradable y también la presentación, como la puso a un poquito, también está muy buena. Bastante navideña. Claro, sí, sí, sí. Patty trabaja en una tienda vendiendo ropa y su esposo es seguridad en una discoteca. Su hija Nayeli, de 16, Patrick, de 13 y José, de 7, no están acostumbrados a los grandes manjares antes de la medianoche. Esta vez se enteraron que pueden tener una cena diferente. ¿Qué cocinas en Navidad? Como yo trabajo, yo compro pollo al abrazo. Bueno, Patty, entonces te quedas con esta receta porque es económica. La cena está riquísima, realmente está, pero buenaza. Para Navidad lo voy a hacer, eso. ¿Ya no vas a comprar pollo al abrazo? No, nada más, ya no. Este año preparo lo que él me pedí, todo lo que me enseñan. ¡Feliz Navidad! Ven a mi casa esta Navidad. Qué mejor pretexto que la cena navideña para reunir a toda la familia y ponerla contenta. Que el dinero no sea impedimento para cumplir con esta tradición en vísperas de Nochebuena. Ya lo vio, Cusí Cusá, sí se pudo cocinar una cena navideña con 20 soles. Caramba, parecía mentira, pero se logró. Gracias a Don Pedrito y desde aquí me adelanto y le digo feliz Navidad y gracias por el reportaje. Gracias.